ahi estamos con un super 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 truchón otra vez mike a ver que salte ahi esta aqui un poquito mas esta como peleli ah que tal animal que tal animal ahi esta suelte el li suelte el li esta es el animal coge, coge si te la posas para el otro lado ahi esta el animal que linda trucha que linda trucha que esta va a necesitar doble calcal nos esta metiendo la vieja de puta nos esta llevando a la sacala ahi sacala ahi nos van a meter ahi la cagada que animal que animal carajo sacase la bonita sacase la bonita porque no la mas logre con esa trucha hacia abajo hacia abajo hacia abajo que lindo nuevo bicho carajo no hacia abajo 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 asi mira mira metela metela en el agua y comienza a sobarle la pancita mira para que para que se oxigene a ese lado siguen así cogen hacia abajo de la panza y en la cola y en la sobanda le haces la pancita en la cola sigue Sigue, sigue, sigue No la sueltes Métela, métela al agua Métela, coge el agua de ahí y lo mete con el agua en la boca No, no, por ahí todavía ella misma va a escaparse si es que está apta Si no, la vamos a tener que levantarnos Na, na, na Tropa Cogemos Yo hago la caña, niña Cuidado, chulich Chulich Cinco ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ah, me vañolta! ¡Sí! ¡Ya esto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, conches! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ya ya! ¡Vamos! 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 ¡Qué tal truchón sombo! ¡Linda trucha!